la creación de una nueva agrupación la creación de una nueva agrupación de una generación llena de talento de una generación llena de talento y ahora unen sus talentos cambiando el estilo de hacer música a partir de ese momento iniciamos 5 4 3 2 1 y y ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Me queman, me queman, me quemaran Me queman, me quemanas me quemarán Y yo con la mano hacia arriba ¡Vamos allá! Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba A la pared, a la pared A la pared, a la pared Vamos cantando todos A la pared, a la pared Todo el mundo cantando con la mano arriba A la pared A la pared, a la pared A la pared, a la pared A la pared, a la pared Cambio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban Y todos alababan al Señor Arriba la mano, ¿eh? A la pared, a la pared A la pared, a la pared A la pared, a la pared A la pared a mi Señor A la pared, a la pared A la pared, a la pared A la pared, a la pared a mi Señor Cambio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban Pero todos alababan al Señor El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Dios Tan alto que no puedo estar abajo de Dios Tan alto que no puedo estar afuera de Dios Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Dios Tan alto que no puedo estar abajo de Dios Tan alto que no puedo estar afuera de Dios Grande es el amor de Dios El amor del Señor es maravilloso Vamos cantando El Señor es maravilloso El amor del Señor es maravilloso Tan alto que no puedo estar afuera de Dios Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar afuera de Dios Saltando, saltando, saltando Y donde se andan moviendo a mi mano Regale un grito de jubilón No se oye ese grito, ¡Amé! ¡Amé! Un grito de gloria a Dios ¡Adiós! 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 Un saludo ahí para Juan Velázquez Hernández Para Carlos Velázquez Lush, perdón Para Mateo Velázquez Lush Para Carlos Velázquez Acabal Para Emerson Baten Hernández Nosotros los católicos tenemos una madre, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama nuestra madre? ¿Cómo se llama nuestra madre? Dígalo tres veces María, María, María Vamos con algo muy especial para todos ustedes Con todo el corazón Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traeré la paz Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América Traeré la paz Un grito de jubilo Arriba la mano, arriba, 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 arriba María, arriba, 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 arriba Traeré la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América Traeré la paz Llega el centro de una blanca mujer El centro de una blanca mujer Se vino volando Se vino volando Se vino volando desde el poder de jugar Se vino volando Se vino volando Se vino volando desde el poder de jugar Arriba, arriba la mano Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso Por eso los guatemaltecos Y es por eso los de Tsuki Le llamamos madre Le llamamos madre Le llamamos madre Madre de bondad Le llamamos madre Le llamamos madre Le llamamos madre Madre de bondad Tú nos mandas a rezar el Rosario Tú nos mandaste a rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz En estos saxofones mi hermano Ángel, mi hermano Diego Suena bambú Y bueno Héctor, saludamos a todas las familias Quienes están en sintonía nuestra en esta noche Hoy en día bendiga a nuestros hermanos Que nos acompañan también desde En su casa, por supuesto Y a todos los que están acá en esta noche Hoy en día, a las hermanas ahí de San Juanpa Nos acompañan también, hoy en día Nos salúen con presencia de Dios Síguelo gozando Síguelo gozando, síguelo gozando Síguelo gozando ¡Sacatores! Pero que no Y con la hermosa Almaneros 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 Ya venido a América Ya venido a América Ya venido a América Traer Ahora dígalo usted Ella es Ella es Ella es Ella es Y ella es María Y ella es María Y ella es María Y ella es María Súbelo, 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 súbelo Para saludar a nuestra madre La Virgen María Un saludo especial para nuestro hermano El senador Junior HR Saludos Para todos los familias Te ven eso Que se oye los aplausos Con todo su corazón Y a su nombre Y a Jesús y María Amén Glorio a Dios Cogió a Cotec Usted Cogió a Cotec Que jamás seguir Amén Que te oye los que el grupo Dios que suena vencer Usted Amén Que te oye los tiempos Que te oye los malditos 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 Amén Amén Muchas gracias hermano Cuantos hermanos dicen Amén en esta noche Donde está la juventud Todos los jóvenes La mano está hacia arriba Y los hermanos invitados La mano está hacia arriba Los hermanos que son de esta comunidad La mano está hacia arriba Ahí están nuestros hermanos Aplausos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Hermanos en el Señor El Evangelio Que nos Hablaba El hermano Santiago Pues es muy importante Decía que Si nosotros Queremos alcanzar La vida eterna Tenemos que Renunciarnos A nosotros mismos Así es Así que Yo animo A toda la comunidad A la Junta Directiva Sigamos adelante siempre A toda la juventud Que hoy está acá presente También Sigamos adelante Levanten las manos Hacia arriba Los contentos Cuantos están agradecidos Con el Señor Que dicen amén Que griten gloria A Dios Hoy estamos acá Porque el Señor Nos permitió Yo te invito En esta noche Que cierres tus ojos Y pienses en el momento Un momento Muy difícil Donde el Señor Te sacó Mi hermano Mi hermana Quizás una enfermedad Un problema O incluso A punto de destruir A tu familia El Señor Nos llamó Y sigue llamándote Para que Le servimos siempre Y simplemente Le entregues tu corazón A Él Mi hermano Y recuerda Joven Señorita Acá no tenemos Nada No tenemos Nada Y es el que Me gusta En esta linda La base Yo quiero escuchar La voz de todos Ustedes Cantando con nosotros No tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo Mi buen salvador A buscarte con nosotros Hermanos Para el Señor Una vez más fuerte No tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo Mi buen salvador Cuantos hermanos Dicen amén Yo soy el camino La verdad Y la vida Que sucedió En su palabra Y por eso Otra vez En las promesas El Señor Nosotros podemos Acercarnos Más y más A Él Mi hermano En esta noche Yo quiero que Tú renuncies Tu vida Yo sé que muchas veces Cometemos errores A pesar de ser Como somos El Señor Es grande En misericordia Y en amor Dale tu mejor aplauso Al Rey de Reyes Y señores Señores Gracias Te damos Señor Y recuerda Y recuerda Que la promesa De Dios Se cumplirá En nuestras vidas El Señor El Señor prometió Volver Él volverá Levantar a su iglesia Y todo aquel Que no esté preparado Tendrá que llorar ¡Cantamos! En las promesas De mi Rey 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 No tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo Y buen Salvador En las promesas De mi Rey En las promesas De mi Rey En las promesas De mi Rey Aquí Él me llevará Al fin del mundo Él me llevará Él me llevará A su mansión celestial Al fin del mundo Él me llevará Él me llevará A su mansión celestial Levante la mano Hacia arriba Todos Las manos Hacia arriba En esta noche Yo te invito Que le agradezcas Al Señor Todo lo que ha hecho En tu vida Mi hermano Si tus pecados Son negros Ya el Señor No vuelve En blanco Blanco Como la nieve Así como dice Su palabra Son los cielos Faces de nuestros Señores En Cristo Mi hermano Y cuantos hermanos Dicen Amén Cuantos hermanos Dicen Gloria a Dios Gracias Por tu presencia Por tu presencia Con nosotros Todos los días Por segundo Cada momento Necesitamos de ti Cantamos todos En las promesas De mi rey En las promesas De mi rey En las promesas De mi rey Aquí Él me llevará Al fin del mundo Él me llevará Él me llevará A su mansión celestial Gracias Jesús Por tu presencia Porque tu habitas En alabanza Señor Gracias Jesús Y arriba Toda la comunidad De Cristo Gil Y para toda la parroquia De San Pedro Cocopilas Deseamos muchas bendiciones En su vida Mi hermano Y también animarnos De todo corazón Hermanos Tenemos que ir En el nombre de Dios La luz La felicidad En 649 años De aniversario Hay otra cosa Que le podemos dar al Señor Solamente a nuestra oración Y a todos los hermanos Que nos visualizan Que nos escuchan Algo hermanos Recordemos que Cristo Siempre está con nosotros Él nunca nos abandona Vamos a brindar fuerte Los aplausos Al Señor Jesucristo Mis hermanos Yo creo que nos vamos a ir Hoy En esta noche Muy contentos Pero sin antes Vamos a dejarles Un mensaje muy especial A cada uno de ustedes Hermanos Vamos a cantar un canto Muy especial Yo creo que Durante Un poco más de 20 años Nuevo Pacto Ha venido cantando Este bonito canto Que siempre nos pasa En la vida En los momentos De aflicción De angustia El Señor Siempre ha estado Con nosotros Y en esos momentos Lo hemos podido lograr Lo hemos podido sobrepasar Solamente Con la ayuda del Señor Y hoy vamos a declarar Que sin Cristo No somos nada Podemos tener Toda la riqueza Del mundo Pero si no tenemos A Dios Es como no tener Nada en la vida Mis hermanos Así que nos vamos a despedir Con este canto Muy especial Con todo el corazón Siempre recordando Arreglo original De nuevo pacto Compartiendo Con todos De ustedes Hermanos Y recordando Que Dios Es experto En convertir Tristeza y sonrisa Llanto en alegría Problemas en bendición Lo cantamos a todos De corazón Arreglo Porque Él es tan grande Y tan misericordioso Hoy tenemos Los patros De esta noche Un saludo muy especial Estaba yo en medio De la tormenta Muy afligido Y angustiado Me encontraba La situación Era muy difícil De solucionar Y mi familia Sola y triste Sin esperanza Pero llegó Jesús Llegó su amor Para fortalecerme Me dio nuevas fuerzas Y me dijo Hijo mío Mantén la calma No pasa nada Todo lo tengo Bajo control Cuando tú llorabas En aquel dolor Cuando tú llorabas En aquella aflicción El Señor Te decía Hijo mío ¿Por qué lloras? Yo estoy contigo Y no te dejaré Oh Señor Oh mi amado Gracias Señor Porque estás con nosotros Por el momento Estaba yo en medio De la tormenta Muy afligido Y angustiado Y angustiado Me encontraba La situación Era muy difícil De solucionar Y mi familia Sola y triste Sin esperanza Pero llegó Jesús Llegó su amor Para fortalecerme Me dio nuevas fuerzas Y me dijo Hijo mío Mantén la calma No pasa nada Todo lo tengo Bajo el control Precioso Jesús Tú eres grande Maravilloso Bendito Jesús Tú mí me Eres Jesús Llegaste Cuanto más te necesite Y eso es Nuevo pacto Impactando corazones Oh Señor A un precioso Jesús Justicia En nuestra vida Señor Salud especial Allá a la familia A la familia Más que es Allá de San Juan Que respete Ese a mi hermano Teodoro A la familia Sanjil Quechua Más Tradiciones Que todos se amas La familia Más que es Allá de San Juan Y voy A la familia Que se digan los aplausos Muchas gracias hermano Que el Señor los bendiga Toda la familia